Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay Dale que chupa Dale que chupa Dale que chupa Dale que chupa ¡Está cansado!? ¡Está contado!? ¡Está carnaval!? Algo, conoce tu, disfrutar de G Pero, cuarte, disfrutar consciente ¡Esaque tu mensaje! Di familia planeando Tu reaccs y también toni y montando la music ¡Practica sin sex! Dale que chupan ¡Bong!